Claudia Natalí Montragón Rivera es arquitecta y máster en ordenamiento y gestión del territorio. Trabajó en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo en el Plan de Intervención Multisectorial del Río como eje de transformación urbana. Actualmente labora como catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad José Cecilio del Valle. Ella nos explica qué es el Plan Urbano Ambiental del Río Choluteca, cómo surge y cómo el río puede ser un elemento que contribuya al desarrollo de la ciudad. El Plan Urbano Ambiental del Río Choluteca es realmente una iniciativa que surge de la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, en donde se vio la necesidad de que un activo urbano como es el Río Choluteca realmente no está siendo aprovechado en toda su magnitud. Entonces, surgen una serie de iniciativas, en su totalidad cinco, y el Plan Urbano Ambiental del Río Choluteca es como la cereza del pastel, que viene a proponer acciones puntuales y acciones complejas también para la mejora integral del Río Choluteca desde un punto de vista ambiental y un punto de vista urbano ambiental. ¿Por qué? Porque se mejoran las condiciones del río desde el punto de vista de su vegetación, de la calidad del agua. Y urbano porque se mejoran con acciones simultáneas elementos urbanos que concuerdan o que colindan con el río, lo que hace o lo que puede generar en un futuro que el Río Choluteca realmente sea aprovechado, que el Río Choluteca realmente sea un activo de la ciudad y no como lo es ahora en donde la ciudad le da la espalda al río. El río se convierte prácticamente en el basurero en varios puntos de la ciudad y no se está aprovechando el activo que es un río que atraviesa una ciudad. Hay ciudades en el mundo que tienen esta misma característica y vemos que hay corredores verdes, senderos, espacios caminables en donde la ribera del río se convierte en un activo urbano aprovechado por las familias, por los ciclistas, por personas que quieren estar y que quieren convivir y quieren tener dentro de un espacio urbano un respiro. Y realmente el Río Choluteca hoy por hoy no lo es. Entonces es un plan de acción, un plan parcial, porque bueno, un proceso de planificación y por la escala en la que está, se convierte prácticamente en un plan parcial en donde primordialmente se busca mejorar el aspecto urbano y ambiental del río y sus áreas colindantes. El plan urbano ambiental surge como una recomendación de ICE. ICE es la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID, que ahora realmente es programa de ciudades emergentes y sostenibles. Las ciudades emergentes son aquellas ciudades en América Latina que tienen una jerarquía mediana, o sea, si hablamos de ciudades como Medellín, en Colombia, por ejemplo, en donde son una alternativa para aquellas metrópolis que cada vez se ven más afectadas por la cantidad de población, que muchas veces es inmanejable, hablando de ciudades como Bogotá, como Ciudad de México. Entonces hay una red de ciudades intermedias en América Latina que pueden ser emergentes y que estamos a tiempo de que su desarrollo y su crecimiento sea sostenible. En Tegucigalpa se desarrolló la iniciativa en el año 2013 y como uno de los productos o uno de los estudios que se realizó es hacia dónde podría o hacia dónde tiene alternativa para crecer la mancha urbana de la ciudad de Tegucigalpa. Y se analizaron una serie de condicionantes, dando como resultado que la ciudad de Tegucigalpa podría crecer hacia el ancho. Pero había una característica peculiar, que el centro de Tegucigalpa y el centro de Comayagüela se encontraban prácticamente abandonados, ya que los nuevos centros de la ciudad están prácticamente trasladados en el boulevard Zuyapa, en el boulevard Morazán, en el boulevard Los Próceres. Lo que hace que el centro de Tegucigalpa y el centro de Comayagüela puedan densificarse porque tienen todo a su disposición. Tienen suelo, tienen equipamientos, tienen servicios, tienen una topografía adecuada. Entonces es una zona que podría aprovecharse para densificar la ciudad. Sin embargo, tienen que cumplir o tienen que mejorarse ciertas condiciones para que esto se dé. Entonces, se generaron cinco estudios más aparte de ICES para generar estas condiciones adecuadas en el centro de Tegucigalpa, en el centro de Comayagüela y por ende en el río, para llegar a tener estas condiciones. Uno de los estudios fue mejorar las condiciones y sanear el río. O sea, cuáles iban a ser los proyectos que se tenían que generar necesarios y urgentes para sanear el río. Uno, el otro era contener las inundaciones o generar espacios para contener las inundaciones o las áreas inundables y minimizar los espacios inundables en el centro de Tegucigalpa, en el centro de Comayagüela. El otro es un estudio de movilidad del centro para mejorar las rutas, las vías y generar espacios caminables. Otro es un estudio en donde se analizaban cómo se pueden mejorar las condiciones de seguridad ciudadana. Y por último, el plan urbano ambiental del río Choluteca. Una vez esté saneado el río, una vez estén mejoradas las condiciones de inundación en la zona, una vez esté mejorada la movilidad, se genera un plan urbano ambiental, que como te comenté, genera proyectos para mejorar la imagen urbana, los espacios verdes en la zona y, por ende, dados todos estos elementos, se mejora la percepción de seguridad ciudadana. Entonces, ahí surge el proyecto y ese es un poco el objetivo y la cadena o el hilo conductor que lleva. O sea, no es una actividad o un plan aislado, sino que es un plan amarrado a cuatro planes más, que en su conjunto hace que mejore el activo urbano, que es el río, y las condiciones urbanas aledañas al mismo. El plan urbano ambiental contempla una serie de proyectos. Es importante mencionar que el plan fue construido de manera participativa con diferentes sectores. Tanto comercio, de Tegucía, Alpa y Comayabuela, sociedad civil, organizada y no organizada, vendedores ambulantes, o sea, comercio formal y no informal, porque el primero que había mencionado me refería al comercio formal, estudiantes, autoridades del gobierno central y local, cooperantes y gremios profesionales. En un inicio salieron 22 proyectos, pero considerábamos que era importante priorizar algunos proyectos. ¿Cómo se hizo una priorización de 22 proyectos que ya de por sí son importantes? Dentro de estos 22 proyectos existían algunas iniciativas que ya están siendo liderados por ciertos sectores. Por ejemplo, se nos mencionaba el parque en el Cerro Juan Alaines. Es importante mencionar que a cargo de este proyecto ya existe una fundación, ya hay una iniciativa privada y un apoyo público impulsando este proyecto. Entonces no salió priorizado. Se hizo una mesa técnica entre la cooperación, el equipo técnico y la alcaldía municipal y pobladores en priorizar los proyectos y se priorizó desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista que no existiese alguna iniciativa que estuviera apoyando el proyecto. Entonces en ese sentido se priorizaron siete proyectos que están plasmados dentro del plan, dentro de los cuales te podría mencionar un parque urbano o un pulmón para Tegucigalpa en el Cerro del Berrinche, realmente es un pulmón para Comayabuela, y replicar un poco la experiencia que está teniendo el Cerro Juan Alaines. Luego está el parque lineal a lo largo de la ribera del río, una mejora de la calle real, la calle real realmente tiene las mejores condiciones viales. Podría decir yo que en Tegucigalpa y en Comayabuela es una calle amplia con una calzada muy bien trabajada, con una topografía muy accesible. Entonces hay un proyecto que es la mejora y peatonalización o mejora del espacio peatonal y hacer un espacio semi peatonal en algunos de los tramos en la calle real. Está el proyecto de la mejora de la fachada de la primera avenida de Comayabuela para mejorar lo que te comentaba, de que no es posible que la ciudad le dé la espalda al río. Entonces es abrir un poco el espacio para que se generen usos mixtos en Comayabuela y que los primeros niveles de los edificios sean zonas comerciales, que inviten a caminar, que inviten a estar, que sea un espacio público per se. El otro es generación de vivienda social y accesible en Comayabuela, que está pensado para la segunda y tercera avenida y algunos sectores de la primera avenida tomando en cuenta el tema de inundaciones que está tratado en el estudio paralelo que se hizo con este. Y hay otros proyectos que nosotros comentábamos que eran victorias tempranas, es decir, no todo necesita muchísimo dinero para gestionarse o para desarrollarse. Entonces hay proyectos como recreovías o ciclovías que se pueden hacer sin necesidad de que el río esté saneado o sin necesidad de que las inundaciones estén controladas. Entonces es importante que se puedan generar estas acciones para que la ciudad vaya teniendo de nuevo ese contacto con el centro de Tegucigalpa y el centro de Comayabuela, hacer circuitos caminables o recorridos en donde realmente la población pueda venir un domingo y decir realmente Tegucigalpa y Comayabuela se puede estar. En Tegucigalpa y Comayabuela no son las zonas más peligrosas de Tegucigalpa, regresemos a Tegucigalpa, regresemos a Comayabuela. Entonces hay una serie de acciones en ese sentido que buscan eso. O sea, acciones que sí, que requerirán costos y que necesitarán que otros elementos estén como el saneamiento del río o como el control de las inundaciones y otras acciones que pueden darse al inicio de la iniciativa y que van a ir generando espacios de confianza en estos sectores de la ciudad. Creo que para que estos proyectos se vean plasmados en la ciudad y estos planes se vean plasmados en la ciudad, se necesita una capacidad de gestión por parte de las autoridades, una voluntad política fuerte en querer implementar los procesos y los instrumentos que están vigentes y que existen en la ciudad. Es un tema realmente donde hay mucho que cortar y hay mucho que contar. Honduras es un país que cuenta con 700 planes vigentes prácticamente para 298 municipios y vemos que realmente la calidad de vida en la población no se ve directamente beneficiada solo con tener un plan. Consideramos que es importante que como país y bueno, como Tegucigalpa se dé el paso a la implementación. Para ello se necesita voluntad política, capacidad técnica en las personas que trabajan en la alcaldía, que sin duda las tienen, y un monitoreo ciudadano. Si no hay una ciudadanía que le exija a sus autoridades que se cumplan los planes, que la ciudad tenga un norte, que la ciudad se planifique y se ejecuten obras que integren todos los aspectos de la ciudad, que integre economía, que integre la sociedad, que integre el medio ambiente y no solo se vea un aspecto de un proyecto, considero que serían los tres elementos en donde podríamos contar con una ciudad en donde se vean reflejados lo que establecen los instrumentos, lo que establecen las políticas. Una sociedad civil informada, capacitada, beligerante y que exija a sus autoridades, unas autoridades que respondan a las necesidades y a las exigencias de la sociedad y unas políticas que hagan que los territorios realmente puedan ser trabajados y manejados y que no exista un divorcio entre las políticas y la realidad. Por eso también es necesario tener una revisión importante en las políticas o en los instrumentos o en las normativas vigentes en la ciudad para poder hacer las modificaciones necesarias. Gracias. 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 Gracias.